Y tras el masivo acatamiento de la huelga general de 36 horas en Argentina, el presidente Mauricio Macri última los detalles para obtener un anticipo del préstamo de 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Ayer los principales sindicatos de Argentina paralizaron las actividades en los bancos, comercios y aerolíneas para rechazar las medidas económicas del gobierno. Así es Buenos Aires un lunes, con ruido y mucho movimiento. Pero en un día de paro, la escena cambia. Un día de paro, nada. No hay nadie en la calle porque nadie puede viajar, están todos en su casa porque no tienen forma de transportarte. Cuando es paro general, sin transporte, es como un día feriado. Cómo se vive, cómo puede. Lo vivís como podés. El tipo que quiere venir a trabajar no puede porque esta gente no te deja. Quizás estoy molesto porque de alguna forma tengo que andar pensando cómo llegar a mi trabajo y no por los caminos habituales. Entonces eso es lo que a mí me molesta. Los paros son una muestra más de que la gente está cansada de que le metan la mano en el bolsillo y la verdad que de alguna manera hay que hacerse notar. Al recorrer la ciudad se la ve desértica, silenciosa, y la mayoría de los negocios tienen sus rejas bajas, salvo algunas excepciones como el comerciante Carlos Rodríguez. Sí, porque acá hay que pagar impuestos, hay que pagar cosas y hay que seguir adelante. Y no estoy de acuerdo con el paro. Y me lastima porque no se trabaja. Todos tenemos que comer, todos comemos, todos trabajamos por el dinero. Y si no hay dinero... Las escuelas públicas y los bancos también estuvieron cerrados. Las autoridades gremiales dijeron que esta medida de protesta se lleva a cabo para expresar rechazo al ajuste y al acuerdo que el gobierno negocie con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, según el Ministerio de Producción, el paro tuvo un costo de 847 millones de dólares para el país si se mide la diferencia al nivel de generación de valor agregado entre un día habitual y uno sin actividad. Después del paro general, ¿lograrán los líderes gremiales torcer el rumbo económico que marca el gobierno? Lo concreto es que el transporte volverá a funcionar y Buenos Aires recobrará su ritmo habitual.